Los servicios de inteligencia de Gran Bretaña parecen haber identificado al yihadista sospechoso de haber asesinado al periodista estadounidense James Foley. El verdugo parece ser un conocido rapero británico de solo 23 años que recientemente publicó una foto suya en Twitter con una cabeza decapitada en sus manos. Le llaman Jihad John y su padre es un presunto terrorista. Abdel Mayed Abdel Barry tenía una carrera exitosa como rapero. De hecho sus canciones llegaron a tocarse en la radio de la BBC. En algunas hacía referencia a las drogas y a la violencia con una actitud desafiante. Luego de analizar minuciosamente su voz, su acento, sus ojos y su piel, la inteligencia británica cree que el rapero pudiera ser el verdugo que decapitó ante las cámaras al periodista estadounidense. James Foley. Quiero cambiar, pero hay sangre en mis manos y no puedo cambiar si no hay dinero en el banco. Dice la letra de una de sus canciones. El músico de 23 años escribió también sobre la deportación de su familia a Egipto y luego viajó a Siria para unirse al grupo fundamentalista ISIS. Más tarde se supo que su padre, un teniente de Osama Bin Laden, fue extraditado a los Estados Unidos y acusado de terrorismo. Fowley por su parte dejó un mensaje a su familia antes de morir a pesar de que sus cartas nunca llegaron físicamente a sus seres queridos. La página de Facebook Free James Foley publicó un texto que dictó a uno de los rehenes que estaba con él y que memorizó y al ser liberado hizo llegar a los familiares del periodista. El mensaje comienza recordando los momentos felices con su familia, además hace referencia a su fe religiosa. Sé que piensan en mí y oran por mí y estoy muy agradecido por ello. En la carta también se despide de su abuela. El reportero dio además algunos detalles de su cautiverio. Explicó que estaba preso con 18 rehenes que se entretenían conversando sobre películas, juegos y deportes. Ninguno perdió la esperanza de regresar a casa y se sentían agradecidos cuando alguno de ellos era liberado. La familia de Foley ha abierto una página en internet titulada Remembering Jim o Recordando a Jim, donde han recibido miles de muestras de cariño y respeto al periodista. En la página también hay fotos y videos en memoria de Foley.